Yo creo que ese tipo de jugadores siempre serán de interés no solo de Tigres, de varios equipos creo que es un jugador de selección nacional además Miguel Herrera lo tuvo lo dirigió durante mucho tiempo y por supuesto tanto él como muchos otros siempre estarán en el radar no solo de Tigres pero también de otros equipos porque es un jugador muy interesante y hasta ahorita es eso te digo, no tenemos casos particulares ni puntuales, en el momento que exista, por supuesto se los haremos saber en el tema de Miguel Herrera, sí creo que el balance es positivo, por supuesto todo todo torneo siempre nos deja aprendizajes pero estamos convencidos de que vamos por el buen camino desafortunadamente nos quedamos ahí en la antesala de la final pero hemos hablado con Miguel y aquí lo importante también es estar conscientes de que aquí ganamos todos y perdemos todos y somos un equipo, entonces creo que el equipo en general el balance es positivo para lo que viene, vamos por el camino adecuado pero tenemos que seguir trabajando y teniendo y poniendo nuestro mejor esfuerzo para que las cosas y los objetivos que tenemos se cumplan Bueno, el tema de Leo Fernández creo que es en los últimos torneos siempre ha estado el tema en boca de todos como lo comenté de Sebastián Córdoba, creo que Leo también es un gran jugador, es un excelente muchacho, es un excelente ser humano y por supuesto que hay interés de muchos equipos en Leo y no quiero sonar repetitivo pero igual estamos en ese periodo de análisis y que no hemos tomado ninguna decisión entonces seguimos planeando por el bien del equipo de manera global y luego vemos los casos particulares y en el momento que exista algo con mucho gusto se los haremos saber En el caso de la primera de Carlos Salcedo, yo creo que no va por ahí si tú te fijas en el entorno y en el trabajo de equipo en los últimos partidos se veía la unión que se contagiaba también hacia la tribuna se veía un grupo unido que así está, un grupo que trabaja juntos para el mismo objetivo y en el caso particular de Carlos pues es una plática que tendremos que tener con él y como les mencioné antes siempre buscando lo mejor para la institución y también para el jugador entonces la comunicación está abierta y estará abierta y seguiremos platicando con él ¡Gracias!